Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. No calmar mis manos, aunque no seas tan inconstante, no olvidas al que sufre y llora. Por tu pasión, me dan calmar mis manos, aunque no seas tan inconstante, no olvidas al que sufre y llora. Por tu pasión, yo te daré mi amor, mi fe. Todas mis ilusiones tuya son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te añoró. Recuerde ser que un día fue, tu encanto, tu mayor herido y tu ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!